INIFAP, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Meliponario El meliponario o colmenar es el espacio donde se resguardan las abejas meliponas, de ahí proviene el nombre de meliponario. Estas abejas carecen de aguijón y habitan en la selva, construyen sus nidos en los huecos de los árboles, entre rocas o en el suelo. Después de la milpamaya, la cría de las abejas nativas es la que más se aprovecha desde épocas prehispánicas. Las colonias de meliponas suelen alojarse en cajas de madera de diferentes formas y tamaños como ollas de barro, troncos o pedazos de bambú, los cuales son colocados en sitios que permiten su resguardo y protección contra el sol, la lluvia y los depredadores. En el jardín etnobiológico San Felipe Bacalar cuenta con un meliponario demostrativo, que nos permite aprender, convivir y reflexionar sobre la importancia de estas abejas. La especie presente en este meliponario es la llamada sunancabo abeja sagrada maya, melipona veechi, es una especie emblemática, manejada desde la época prehispánica por los mayas. La miel que producían era usada para preparar una bebida que se consumía como alimento durante las ceremonias como ofrenda a los dioses. Si te interesa conocer más sobre las abejas meliponas, visita nuestro meliponario que se encuentra en el corazón del jardín, rodeada de árboles nativos y muy cerca de la impresionante laguna bacalar también conocida como Laguna Siete Colores. Para que juntos podamos contemplar y explorar el mundo de las abejas y naguijón de nuestra región. Gobierno de México